¿Qué es Juve? Juve es una inversión única en la ley elite. Todo en la vida tiene un costo y un beneficio. El costo de tener una buena preparación académica se desglosa en 3 años de quinta, 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, de 4 a 5 años de universidad, dando un gran total de 19 a 20 años, más todo el dinero invertido, más el tiempo invertido, logrando un beneficio de 5 mil pesos mensuales en promedio, de 8 a 9 horas laborales diarias. ¿Qué pesa más? ¿El costo o el beneficio? Ahora te voy a contar otra relación, pero primero te hablaré de los beneficios. Un auto gratis, es para clásico o 130 mil pesos de enganche para otro auto de la marca que quieras. 50 mil pesos mensuales, constantes. Un bono de sembrino de 20 mil pesos. Porcentajes extras, adicionales a todo lo anterior. Un reloj, una tableta, un celular, un paquete de nutrientes naturales, 4 productos, un paquete adicional cada tercer mes, 10 productos en total. Un viaje para dos personas al Hotel Velas Vallarta, en Puerto Vallarta, con todos los gastos pagados dentro del hotel. Y sobre todo, libertad, total de tiempo. ¿Cuál es el costo? 1. Inversión única, Benelite Elite, de 5 mil 520. 2. Buscar a 5 inversionistas que quieran los mismos beneficios. Eso se transforma en tu primer ciclo. 3. 60 días para desarrollo de cada ciclo. ¿Qué pesa más, el costo o el beneficio? Recuerda que Benelite, desde la primera persona que inscribes, generas ingresos y generas comisiones semanalmente con el objetivo de enfocarte en desarrollar tu primer ciclo. Si deseas conocer más información acerca de este paquete de beneficios que te ofrece la inversión única Benelite Elite, acércate con quien te haya proporcionado este video. UV. Solo en Benelite.